pues este mod viene con una sola canción y su peso es de 23 megabytes que es todo épico la verdad y no te olvides de darle like a este vídeo así me seguirás motivándome a optimizar más mods más largos y más épicos y como dato jueguen en la última versión del pc jengine porque las anteriores versiones se buggea todo y da tremendo lag no me lo van a creer pero este mod pesa 127 megabytes gama baja y consume 99 megas de ram viene con una sola canción y suscríbete en este canal para no perderte ninguna de optimizaciones porque estoy subiendo casi diario mods de fnf y muchas gracias botplay por recomendarme este mod grandioso y como dato este mod lo optimice menos de cinco minutos siendo sincero todo y su peso de este mod es de 6 megabytes para gama baja y me costó mucho en optimizar los sprites porque estaban 10 mil por 10 mil que mi celular no soporta en esa resolución y gracias a este comentario encontré este mod grandioso y jueguen este mod en la 0.6.3 porque en la última versión me tira unos bajones bien épicos los fps y como dato todos los sprites están con su full animaciones no quite ni un frame así que jueguenlo y este mod pesa 6,80 megabytes que viene con una sola canción y gracias a este papu que me recomendó este mod porque no sabía nada clips épicos de este mod y en los próximos videos sacaré más mods más grandes así que dale un clic a ese botón rojo dale un clic y comenta tu mod cual quieres que yo optimice para que saque en los próximos videos más con tu comentario y pues viene con una sola canción y su peso es de 9 megabytes y en estos tops ya sé que fueron mods cortitos pero el día de mañana sábado subiré otros mods más grandes que su duración es de 20 minutos adelante y muchas gracias por todo el apoyo que está recibiendo mi canal de youtube sacaré las optis más rápido para ustedes mi gente así que nos vemos para el próximo video y 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